hola qué tal muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos seguidores de este canal en esta ocasión un requinto tutorial de esta canción al estilo de Bertini Lalo te he prometido una canción que me han solicitado varias veces en la canción está en fa mayor para requintearla en una guitarra tendrían que colocar su capo en el quinto traste de la guitarra tocar en la posición de do que corresponde a fa mayor los acordes son este la posición de do que es fa la posición de la menor en el requinto que corresponde a re menor en una guitarra normal esta posición de fa que corresponde a un la sostenido en esta posición de sol 7 que corresponde a la dos y en y ah 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 Entonces si veo la canción Tres golpes a la primera cuerda al aire Luego dos golpes Tercer traste de la primera cuerda Este es el primer movimiento Entonces el segundo movimiento es La primera al aire Primera pisada en el primer traste Luego suelta la primera otra vez Luego la segunda al tercer traste Y otra vez la primera al aire Entonces en la primera Primero al aire, pisada, suelta Segunda al tercer traste Y la primera otra vez al aire Entonces estos dos movimientos hasta aquí Luego en el primer traste La primera cuerda Tres golpes Primer traste, primera cuerda Y nos vamos hasta el quinto traste De la primera cuerda Dos golpes Luego En el primer traste Traste de la primera Tercer traste de la primera Tercer traste de la primera Primer traste otra vez a la primera Primera al aire Y luego segunda a tercer traste Hasta aquí estos tres movimientos que hemos visto Son cuatro movimientos Perdón Este es el primer movimiento Este ya lo vimos Segundo movimiento Tercer movimiento Tercer movimiento Y cuarto movimiento Primer traste, tercer traste Primer traste de la primera Primera al aire Y segunda a tercer traste Luego otra vez lo mismo Más que creo que le hace con las dos cuerdas Y ya toca Igual tres golpes Toca aquí en el tercer traste La primera Esto es lo mismo Suelta Pisada Suelta Estoy hablando de la primera cuerda Suelta Pisada Suelta La primera Luego la segunda Tercer traste Y otra vez la primera Suelta Luego Dos golpes Pisando el primer traste La segunda cuerda Dos golpes Pisando el primer traste La segunda cuerda Y la primera al aire Luego las primera y segunda al aire Un golpe Luego La tercera Segundo traste Y la segunda Al primer traste Y luego Este aquí un golpe Luego la primera y la segunda Y la primera al aire Y otra vez aquí Primer traste La segunda Y la primera al aire Luego Tres golpes Aquí Luego esta posición Primer traste Primera cuerda Tercer traste Segunda cuerda Luego dos golpes En la tercera Y aquí Y caemos a la posición de do Entonces todo el movimiento Y empieza a cantar Te he prometido Que te he de olvidar Solo he herido Así me dejás Solo he herido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Algo así va la canción La armonía Y va haciendo como Durante la armonía Media cejilla Quinto traste Esta Tercer traste Primera Y quinto traste Tercera y segunda Con estos dedos En esta Posición de re En el quinto traste Y la armonía También Cuando pasa aquí Esta es cuando Este Lo mismo La misma Con esta Y esta O esta Segunda No lo hace Todas Algunas partes Hace Ese arreglito Que va haciendo Entonces Esta es la canción A grandes rasgos De esta El quinto Que hace Bertín y Lalo En esta canción Hasta la próxima Espero y se la puedan aprender Muchas gracias Que se la sigan Pasando